El cumpleaños de Santiago El cumpleaños de Santiago El cumpleaños de Santiago ¿El pololo no querés? ¡Claro! Saludos a mi Juan Martín. Ojalá... Saludos a Ojalá. Ah, hola Ojalá, ¿cómo estás? Ojalá es aquí bien. Hijo, ya. Saludos a José Luis. José Luis, saludos. ¿Quién envía eso? Eh, Rodrigo. Rodrigo, claro. ¿El Martín tiene la mancha? ¿Cómo? El Martín tiene la mancha. Ya, 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 ya. No empecemos a ver otras cosas, ¿ah? No me lo invitan a ese, ¿ah? Martín tiene la mancha. La mancha alegría. Oye, eh, Mauro. Dígame. Bueno, ustedes ahí van viendo quiénes se están portando bien y los invitan al canal donde vamos a estar un rato más nosotros conversando con todos los amigos, ¿ah? Pero por supuesto, Martín. Vale, de ahí vuelvo contigo, Mauro, cuídate. Oye, Martincito. Dime, Paulita. Eh, ya, las últimas dos cosas para ver la oportunidad a otras personas que llamen. Sí, porque están como dando la lata. ¡Ohh! ¡Ohh! ¡Pamila! ¡Oy, si tú me dejas sin hablar! No sé quiénes no entran la pista. ¡Ohh! 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 Cuidado que está el hermano Joselita. Están ya pegando. Ah, oye, mi hermano me está diciendo del Obelix. Ya. Me tocaba dónde era. Me tocaba explicar dónde era el Obelix. Oye. Vale. Está muy interesante. Ya, no, las últimas dos cosas. Ay, perdón. Eh, un saludo a mi hermano. Un saludo a Alejandra, que está en el Jamborix. Y si le puedo mandar un saludo, porque estoy grabando y... Se estuvo consiguiéndome un persona para escuchar, porque quería escuchar la bailona y no sé si lo puedo conseguir. Mándale un saludo, por Martín. ¡Ah, claro! ¡Sí, claro! ¡Saludos! Oye, ¿el Mori está escuchando? ¿Puede hablar o no? Pero por supuesto que sí, pues Pauli. Oye, mándale un saludo a Alejandra, que está en el Jamborix. Salud. Salud. Oye, disculpa. Por una voz sensual, porque... ¡Ah! Esa voz sensual. Bueno, saludo a Alejandra, que está entonces en el Jamborix, en este año, en Picarquín, que lo pasen muy bien en estos días. Y... El saludo te lo está mandando el Brad Pitt de la bailona. El Brad Pitt. Pero en moreno. En africano. El africano igual, pues. Estamos de mono africano ahora. ¡Claro! Oye, ¿el Mori no son más ricos? ¡Ah! ¡Muchas gracias! Los jubias, no, los jubias no me gustan a mí. Te pasaste, gracias, ¿ah? ¡Estás muerto de lixo! ¡Anda de deñirse el pelo mañana mismo! ¡Ja, ja, ja! Ya, nos vemos, Paula. Oye, pero... ¿no corto? ¿Ah? ¿No corto? ¡Chao! 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 Oye, que andáis pesados, José Luis. ¿Cómo le decís? Oye, dice... ¡Hola, máquinas! ¿Qué hacen? ¡Hola! Oye... Con la máquina. ¡Ah! Me dice, me llamo Nelson Barriendo y les escribo solo para decir que su programa es un programazo y decirle a Martín Chávez que no es necesario avisar a los bailomaníacos que escuchen la bailona mañana. Porque es como decir que mañana estamos respirando. ¡Es algo que se lleva en la sangre! ¡Ah! Dice, ah, y no es por hacer propaganda, pero ¿a qué hora es su programa en la radio chilena? ¿Y de qué día a qué día es? ¿Me indico? Por favor. De lunes a viernes, desde las 21 horas y hasta las 23.30. Dice, ah, y desean el feliz santo atrasado. ¡El día lunes! ¡El día de los santos inocentes! ¡Ja, ja, ja! Saludo, Martín. Y para finalizar, saludo a todos los que me conocen. ¡Ja, ja, ja, ja! Dice Nelson Barriendo. Saludos para él, ¿ah? ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Aló! ¡Hola! ¿Con quién hablo? ¡Con Juanito! ¡Máquina! ¿Cómo estás, Juanito? Bien, bien. Aquí estamos. ¿De dónde llamas, Juanito? ¿De dónde? Quiricura. Quiricura. Oye, ¿me escuchan ya? Sí, perfecto. Vale, chao, gracias. Vale, chao. Esto era interesante llamado... No, en serio, quería probar cómo estaba la línea. Es que le pusieron el teléfono nuevo en Quiricura a Mauro. ¡Mauro! Sí, se estoy escuchando. No, con la máquina de escribir no se entra a internet, ¿eh? Ah, ah, perdón. Mal lo intenten, no entran así por internet. ¡Mamilita! ¿Cómo está la Pamela? No la habías saludado hoy día, pero veía... ¡Hola, muela! ¡Hola, mami! Buenas piernas quemaditas. Oye, mami. Mauro. ¿Qué vaguita, pues, si fue el Mauro? ¿Ah? Talpado de Raúl Arlauzo. Ah, perdón. Siempre pegándose esos condores, el Mauro, siempre. ¡Aló, buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Con quién hablamos? Con Gabriel. Hola, Gabrielito, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo anda el ánimo? Bien. ¿Bien? Sí. ¡Qué bueno! Espera, te van a poner música de fondo. ¡Ya, Gabrielito! ¿Qué se cuenta? Eh, que yo lo escucho hace... como cuatro años, cuando iba en octavo. ¿No te puedo creer? Sí. ¿No? ¿Y la primera vez que me puedo comunicar? ¡No te puedo creer! O sea, en cuatro años es la primera vez. Sí. Oye, ¿y cómo es la experiencia? No sé. ¿Estás como nervioso, no? Más o menos. ¿Estás más o menos nervioso, no? Sí. ¿No? Pues tenés que estar tranquilo, en todo caso, porque entre los amigos nos ponemos nerviosos, por cada vez. Sí. Oye, ¿y cuéntame algo de ti? Que salí de cuarto medio, me gradué el dieciocho. ¿Te graduaste el dieciocho? O sea, te hemos acompañado en todo tu crecimiento educacional y adolescente, ¿no? Sí. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo cómo hemos estado siendo parte de la historia de los jóvenes de nuestro país! Esto no sé nada, incluso. ¿Quieres aprovechar de mandar algún saludo, Gabriel? No, no sé, porque nadie me conoce. ¿Cómo que nadie te conoce, nosotros? O sea, es que nadie escucha... Bueno, no sé si mis amigos escuchan tu programa. ¿Y nunca les he comentado si tú escuchás la bailona, así de donde, oye, tú no lo escuchás, ¿cuándo escuchás el programa de la bailona? ¿Sí? ¿Y qué te han dicho? Que no los dejan escuchar la bailona. No los dejan escuchar, qué malos son los padres. Últimamente, ¿ah? No, una cosa impresionante. O sea, ¿no querés mandar saludos a nadie, Gabriel? No. Bueno, por si alguien conoce a Gabriel, ahí está. Te vas a mandar un saludo, por si acaso. Con ese ánimo. ¡Claro! Una cosa increíble. Qué rico que has llamado, oye. Oye, Gabriel, ¿y viste la prueba de aptitud, no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo piensas que te fue? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Más o menos para cuánto? ¿Un quinientos? ¿Un seiscientos? ¿Un quinientos? ¿Un quinientos y tanto? Ah, perfecto. ¡Vale, Gabriel, te mandamos un saludo! Ya. ¡Chao, chao! ¡Chao! Oye, Mauro. Sí. Mira, vino el cara susa con esa alegría de siempre. ¡Ah, ya! Con ese optimismo, y con esa, no sé, esa personalidad que tiene para atender a la gente. Y dice que han llamado como seis personas preguntando cuál es la dirección de internet. Ya, casado. Y repítanla. Ya, la dirección de internet. Eh... Ah, se lo sabe el escorpio, ¿ya? Así que el escorpio en este momento no puede atenderte, no está en condiciones. Anda por aquí cerquita. ¡Ah, ya! Entonces, de ahí me avisas tú cuando esté escorpio por ahí. Ya está ahí, ¿eh? Vale. ¡Aló, buenos días! Hola, ¿con quién hablo? Don Iván, ¿cómo está Don Iván? Aquí está. Un momento, medio grito. Tranquilo. No descontroblemos, Mauro, por favor, ¿eh? A ver, Mauro, que escorpio mencione cuál es la dirección. La dirección escorpio, por favor, para poder ingresar. Ah, la dirección es en... en la... Miguel, claro. Tienen que entrar a irc.7cr1.cl Claro, dale un poquito más rápido nomás. A ver. Conectándose a través de algún programa Mirc, tienen que conectarse a irc.7cr1.cl o sino a irc.reuna.cl Pedir el listado de canales y buscar dónde están los canales activos, la bailona. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Te quedó claro, Mauro? Bastante claro. Perfecto. ¿Y a ti, Iván? ¿Te quedó claro? Sí, por supuesto. Bueno, con ello terminamos. Además, en todo caso, yo no tengo internet. Solamente tengo una máquina de escribir a Autopud, pero como ayer dijeron que no servía. No, con la máquina de escribir no se puede. Es medio complicado. Oye, Martín. Dime. Yo le tengo un aporte. A ver, aporta. Otra dirección. A ver cuál. También le vamos a dar la dirección de la página web de La Bailona. Una página que fue hecha por CEP, el SAMI. Que la dirección es la siguiente. http, dos puntos. Slash, slash. F-A-S-T, punto. T-O, punto. Perdón. Slash, La Bailona. Punto. Y para terminar, Slash. Te lo repito. http, dos puntos. Slash, Slash. Fast. Punto. T-O. Slash, La Bailona. Slash. Oye. Espectacular, ¿ah? A ver, La Bailona va La, sub línea, Bailona, Slash. Vale. Esa es la dirección de la pantalla, ¿no? Así es. Y la dirección, entonces, para ingresar ahora al canal donde estamos. IRC, punto, Reuna, punto, CL. Y pedir lista. Get list the channels. Ok, bye. Y ahí buscan La Bailona y... Ingresa. Exacto. Oye, Ivancito. Ahora que me desenredé ya puedo conversar. Claro. ¿Qué te cuenta, Iván? Nada, voy aquí esperando ya el final de año y medio triste, sí, porque no se pudo realizar lo que habíamos conversado tiempo atrás que habernos reunido todos los amigos de La Bailona, conjuntamente con don Sergio de la Florida, que también planteó más de una vez la situación de habernos podido juntar y habernos reunido. no solamente con la cosa esto del OVNI y todo eso que se prestó para haberse conocido a más gente. Claro. Sino que haber hecho una tertulia a lo mejor diferente. Y lo peor es que nunca llegaron las lámparas tampoco. No, eso es tan lindo. Eso es lo peor, ¿eh? Claro. Eso va, así que no hay problema. Oye, pero que sabes lo que pasa es que yo lo quería como para regalo Pascua. No, pero, oye, como dijo el delante de un auditor, como dijo el delante de un auditor, no es necesario esperar la Pascua para hacer regalos. Ah, ya no, que ahora ya no, me queda claro si tengo que esperar la fiesta patria ahora. No, además como estamos medio, no hay que usar mucha energía, entonces las lámparas pueden esperar un poquito. Ah, disculpa. Pero están listas y ya van a ir ya. No, pero es bueno que Iván haya aceptado el llamado al gobierno, ¿ah? Claro. Hay que ser solidariario, solidariará. No, claro, la cosa impresionante. Oye, ¿cómo le ha afectado a la familia, Iván? Pues, gracias a Dios, todos bien. ¿Todos tranquilos? Todos sin problemas. Me parece estupendo. Todos bien. ¿Y usted y yo pienso que van a estar también celebrando con familia el fin de año? No, no piensen que lo hacen más, no. ¿No? Claro que vamos a estar con nuestra familia, juega. Hay que esperar que, bueno, no se ha dicho nada todavía de dónde van a estar, pero donde sea vamos a estar siempre escuchándolo. Iván, Iván. ¿Eh? Tú te piola, tú te piola. Es que somos varios, somos muchos los que estamos pendientes de esa situación porque... Por el momento Radio Chilena de 9 a 11 y media de la noche. Claro, para no recorrer todo el día buscándolo. ¿Sí está claro? Claro. No te calles, no te calles. No te calles, no te calles. Oye, Iván. Te mando saludos. Listo, Martín. Para ustedes que tengan un feliz año si no nos podemos comunicar. Y para don Sergio un saludo también grande porque también él se acordó la otra vez de mí. ¿Ah? Sí, pero con una plata que deberías. No. No tengo toda la suerte de conocerlo, así que... Ah, vale. Vale. Nos vemos, Ivancito. Cuídate. Oye, mis estimados amigos, en este tiempo de Navidad queremos agradecerles todo el apoyo brindado hacia nuestra Pastoral. Y con un modesto saludo desearles que la paz y la alegría de esta Navidad se conviertan en felicidad y optimismo para recibir el nuevo año que se aproxima. Feliz Navidad y los mejores deseos para el nuevo año. Les deseo a ustedes y familia, su amigo ahora y siempre, Luis Ibarra, y los jóvenes de la Pastoral Juvenil de la Parroquia Santa Lucrecia. Una tarjetita de Navidad bien bonita, gracias a nuestros amigos que se acordaron ahí de la Pastoral de la Parroquia Santa Lucrecia, eh, Lucrecia digo. Aló, buenos días. Aló. Hola. ¿Con quién hablo? Con Araceli. Hola Araceli, ¿cómo estás? Bien. Bien. Oye, ¿de dónde llamas Araceli? De Maipú. De Maipú. Te mando un besito. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Con quién estáis ahí? Con nadie. ¿Estáis solitas? Sí. Oye, ¿qué edad tienes Araceli? Once. ¡Ay, sí! No estáis así, pocos solos. Oye, Araceli. ¿Y cómo se portó el viejito pascuero? Bien. ¿Sí? ¿Qué te llevaron? ¿Qué te dejó de regalo? Una piscina. ¿Ya? Por favor. Lulline. Lulline. Claro, hay que vestirse, eh. Olera. ¿Algo para ponerse con los blue jeans? Papato. ¿Y la tenía completa? Colonia. Colonia. Mi mamá. Oye, ¿y cómo te preparaste para recibir el nacimiento del Niño Dios? Bien. ¿Bien? Sí. Sí. Porque tú sabes lo que estábamos celebrando en Navidad del Nacimiento del Niño Dios. Sí. Una felicidad inmensa para todos nosotros. Sí. ¡Qué lindo le decís! Oye, ¿y cuándo abriste los regalos? ¿La misma noche o al otro día? La misma noche. La misma noche. ¿Y armaron la piscina al tiro? No, es que son los regalos anticipados. Ah, fue un regalo anticipado, ¿no? No, sí, viejo pascuero. Ah, viven este tipo de cosas, viven. Oye, ¿y tú le diste harto cariño a tu familia o no? Sí. ¿Y qué le regalaste a tu papá? A mi papá a ver que le regalé un péndulo. ¡Un péndulo! Ahora el papá se ha mareado todo el día porque mira el péndulo. Sí. ¿Y a la mamá? A mi mamá le regalé unas cositas esas de puntos negros o así. Ah, le regalaste puntos negros. Feliz, estaba la mamá de puntos negros. Ah, pero tú hablas de esos parches. Sí. ¿Para sacarse los puntos negros? Sí. Oye, ve, pobre mamá, está llena la cara de puntos negros. O sea, para que la hija de 11 años se haya fijado y haya comprado esos parches, es porque... ¿Cómo se llama tu mamá? Magali. La Magali, ya sabe, ya todo el mundo sabe que la Magali está llena de puntos negros. No sea malo Martín. Pero que ahora no los va a tener, Mauro, porque ahora le tiene unos parchecitos. Ah, bueno, sí, sí. Es que pensarlo de esa manera. Ah, bueno, sí. Oye, Araceli, ¿ya estás de vacaciones o no? Sí. ¿Y qué vas a hacer ahora más adelante? ¿Vas a viajar a la playa, a la cordillera? Sí. Voy a viajar a la playa. ¿A qué playa vas tú? Al Tisco. ¡Ay, qué buena onda! ¿Ya ahí conoces el T-9 y todo eso? Sí. ¿Sí? Mírate en cuidado si conoces a un Mauricio Carvajal arranca el tiro. Oye, Araceli, ¿quieres saludar a Mauricio que se encuentra en otro lugar de nuestra emisora? Ya. A ver. ¿Cómo estás, Araceli? Bien. Gusto saludarte. Hola. ¿Estabas estudiando? ¿Ah? ¿Estabas estudiando? No. ¿No? No. ¿No estabas haciendo nada entonces antes? Durante el año. Yo estaba jugando con un juego. Ah, ahora estabas jugando con un jueguito. Sí. Y despiertas hasta ahora. Bueno, estamos en vacaciones, así que por lo menos puedes jugar. Sí. Saludos a su mamita y a toda su familia. Ya. Chao. Chao. Oye, te mando un besito, Araceli. Oye. Dime. Sabes que mi amada te mandaba saludos. ¿Y quién es tu hermana? La Carolina. ¿La Carola? ¿Y qué edad tiene la Carola? Dieciocho. ¡Ejale! Y mi otra hermana también. ¿Y otra hermana también? Sí. ¿Cómo se llama la otra hermana? Erika. ¿Erika, qué edad tiene ella? Veinticinio. ¡Ejale! Padre, discúlpenlo. No sabe lo que dice. Bueno, Araceli, cuídate y mándale un besito a tu hermana. Ya. Cuídate, chao. Oye, Martín. Díganme, Mauro. Ayúdeme a tirar las orejas. Le tiró las orejas. Sí, porque se están descontrolando los... Oye, no, 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 para, para, para. Que se descontrola, compadre. Lo invitan después a online. Acá, po. Acá, en la bailona... Que explique un poquito más al Scorpio, ¿qué sabe? A ver, Scorpio, ¿qué está pasando ahí, por favor? ¡Acláreme! Que la bailona regular ya están baneando, están quiqueando, está muy desordenado, así que nos vamos a dar poco al aire. Hay demasiada... No, que no se pongan tontos, porque no hay que nos van a obligar. Están desordenando mucho, así que por ahora vamos a darle prioridad solamente a la bailona online. Ok. Me parece que son los que están portados. Esos son decentes. Claro, y la idea, eh, Martín, es como estamos conectados con ella ahora, eh, para leer los mensajes, que envíen su saludo a quienes deseen, pero no, que pongan cositas así, realmente, un poco desagradables. Oye, Pamelito, yo estaba arriba viendo, y te mandan hartos saludos. Oye, y además el padre está acá, ¿eh? Oye, sí, está el padre mirando, ah, está ahí, así, cuidado. Oye, espera un poquito, Martín. Oye, espérate, espérate. Sí. Aprovechen, eh, porque podría ahí el padre conversar con los amigos que están en la bailona online, y podrías tú también conversar un poquito con ellos. La Pamela ya va a subir también para hablar con ellos. Muy bien, yo justamente quería comenzar con el padre para preguntarle, ¿qué le parece, padre, este nuevo sistema de comunicación? Realmente estoy asombrado de ver cómo no solo nos escuchamos, sino que además en la pantalla del computador acá van apareciendo todos los aportes, pero absolutamente todos. Y hay algunos por ahí que parece que no son de la bailona. No, parece que no va. No va a su padre, no lo bendiga, échelo en una patada. Oye, dice, grande máquina está cada tarjeta, Mauro. A ver. Dice, felicitaciones para Martín, Mauricio, Julio, Pamela, Roberto, Michel, y todo el equipo de su programa. Espectacular. Deseándole lo mejor en estas fiestas, y que reine el espíritu verdadero de la Navidad en cada uno de vuestros hogares. Sinceramente, Roberto Apud. Ah, buenos saludos para Roberto Apud. Claro, y acá en la tarjeta dice, la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile saluda atentamente a usted y familia y le expresa sus mejores deseos de pase en esta Navidad y de felicidad en el año que se inicia. Y lo afirma Rodrigo Jordán. Muy bien, muchas gracias. Sorry. ¿Qué pasaron, ah? Ay, Dios mío. Aló, buenos días. Aló. Hola, ¿con quién hablo? Javier. ¿Con quién? Javier. Javier, ¿cómo estás Javi? Bien, bien. ¿De dónde llamas Javier? De Renca. ¿Cómo anda todo por ahí, ah? Bien, bien, a la pinta. Oye, háblame un poquito de ti, hombre casado, soltero. Eh, viudo. ¿Viudo? Sí. Ya. En un estado que a veces la gente está, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto tiempo, oye? Uh, hace poco. ¿Hace poquito? Este es para mí, que lo echaron de la casa, a ver. No, mentira. Ah, mentira, mentira. Tú te portas bien, ¿no? Sí, me porto bien, como toda la comida. ¿Pero eres soltero o casado? Soy viudo, hombre. Ah, ¿de verdad eres viudo? Sí, oh. Ah, no, es que te veo con esa pena y con goja, a ver. No. Ah, no, por casa. Bien, todo tranquilo, fíjate. Oye, Martín. Dime, Javi. Vale, chao, chao. Chao, chao. Eso me gustan los llamados cortos, ¿viste? Que son... Son... Nos permiten mayor continuidad, mayor dinámica en este programa. Fórmula también, ¿no es cierto? Sí. Oye, Martín. Es más, Javier, no vuelvas a llamar más. Gracias, ¿sí? Dime, Mauro. Oye, se pusieron ya más respetuosos los chiquillos. Ah, hombre. Está el padre mirando ahí así. El rey saluda al padre, el grande padre, me gané el cielo con usted. Sí. Con esto. Para que podamos poner orden. Eh, Jan 1. Eh... No, oye, yo sé que hay varios que son, eh... Pero, la verdad, expertos en el sistema. Así que yo les pediría a ellos también que nos ayuden a controlar un poquito el canal, ¿ah? El... El hip dice, ok, me voy a salir también. ¡Ézale! Sí. A ver, el Black dice, hace como media hora que me trato de comunicar por teléfono, no pasa nada. No, difícil. Claro. Este es un programa de verdadero, ¿esto vale la pena este programa, po? El hip. Hola, Mauro. ¡Hola! ¿Qué tal? Gracias, ¿ah? Eh... 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 Es el Sammy de Viña del Marés, ¿no? No, pero si, la prueba es que se llama. Oye, Sammy, acuérdenos. Sammy es del Paraíso o de Viña? ¿Sami? Sí, que nos conteste ahí. Eh... Eh... Es de... Es de Valparaíso. ¿Ya contestó ya? Sí, sí. Oye, qué malo. El que está aquí es Damen. Ah, Damen. Ya. No, pero yo preguntaba por Sammy. Es de Valparaíso. Ya. Ah. ¿Algo más ahí o no? Eh... Eh... Barney. Martín Dime ¿Eres soltero? Yes ¿Casado, viudo, divorciado? No, soltero ¿No quieres nada con las mujeres que no son los hombres? ¿Cómo es la cosa? Eh, soltero en todo caso Eh, Black Yo soy de Viña De Viña del Mar ¿Quién le preguntó? No, eh Ya, eh Heap, de saludos a Ana María Ana Mari Saludos a Ana María Ya Es que es muy buena para la risa Eso es que yo Ya, vamos al otro A ver A ver Al Regulares Dice, eh Raco Tipín, tipín ¡No! Oye, no empiecen que capaz que llame El galán dice Echemos a los cargantes, por supuesto Eso Vamos echándolos al tiro Vamos echándolos al tiro Eh, Pablo dice Que el Mauro cuente del temblor ¿Qué pasó, temblor? Voy a contarle a Mauro Ah, Mauro Sí Fue cuando te acordás Y saliste para allá a correr Bueno, saliste chotando Bueno, es Claro ¿Qué más dices? Galán ¿Qué onda, tipín? No, paren, puh El, eh Ah, y otro más que se llama Tipín, tipín No, no puedes decir Galán, ¿por qué? Ya, de ahí va, de ahí va más Ahí están los amigos en internet, eh ¡Aló, perdón, diga! ¡Aló! Aló Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí ¿Por qué me puedo escuchar? ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Llora, llora, llora! Oye, ¿con quién hablo? Con Daniela ¿Daniela? Primera vez que llamamos ¿No te puedo creer, Daniela? Soy de Viña ¿De Viña del Mar? Sí Oye, cuéntanos algo de ti para conocerte A ver, estudio Educación Parvularia ¿Ya? ¿O sea, te gustan los niños? Ajá ¿O sea, te gustan los niños? Sí, me encanta Hola, tía Sí Hola, tía ¿Qué más? Oye, no, no, para, para, para Hay que tener vocación para estudiar Educación Parvularia Sí Para la biblioteca Lo que pasa es que estoy como en el seco Con la familia, la que está en el seco Oye, vocación, te da mucha solidaridad Solidaridad, claro Oye, Dani Dime ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar Educación Parvularia? Eh, bueno, el mundo de los niños Que fue súper diferente Claro Al mundo de los hombres, de los grandes, los adultos Claro ¿Es como más chiquitito? Sí ¿Es como más cercano al suelo? Claro ¿Qué sorpresa, amor? No, 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 si te lo digo en serio Yo te pido un metro ochenta y seis O sea, ahora va a estar allí Sí, pues más grande ¿Acá el sol llega primero? No, una cosa impresionante ¿Y qué más, Dani? Cuéntanos de ti Ah, chico, pasándonos Mi amor me viene a retar ahora Ay, señora, por favor, no molestes Cargante, que la gente se mete a las conversaciones telefónicas Sí, oye, no hay que ver lo que estoy diciendo acá ¿Qué? Que tú eres tan alto que la temperatura máxima de Santiago Que te llega como a las once de la mañana, tío Oye, Daniela Dime Y tu mamá está escuchando, ¿no? No, está durmiendo Ah, vayas a votar ¡Señora, mamá! Vayan, vayan Uy, el Mauri, ¿cómo estás? Ay, pero bien, pues, Danielita Está, obviamente, él te está hablando del tercer piso Y estoy aquí en el segundo Sí Ah, ya Arriba, gerencia Claro ¿Te das cuenta de que me escucha más arriba? Claro Ah, sí, bueno Ya, pues, niña, le he llamado para saludarlos Ya, pues, niñita Que lo pasen muy bien y que un feliz año nuevo Ah, te mandamos un besito muy grande, Dani Ya, ustedes también, besitos Cuídate Ustedes también Oye, es simpática la... Además, tierna la Daniela, ¿eh? Sí, de ahí me pescan, si quieren, ¿no es problema? Sí, tierna Sí, sí A veces Ay, está bien ¡Salud, buenos días! ¡Salud! Hola, ¿con quién hablo? Con Franco Hola, Franco, ¿cómo estás? Bien, Martín ¿Segunda vez que hablamos? No te puedo creer Eh, soy del taller de Rodrigo Ah, pero vencesto Por la cuestión de L8, ¿te acuerdas? Sí, claro Salud a Mauricio también Hola, gracias, ¿ah? Eh, llamaba a felicitarte por el programa ¿Ah, te gustó? Eh, no Es que, ¿sabés que en realidad yo lo he ido escuchando desde como julio de este año? Ah, o sea, ya hay poquito en el programa Sí, pues Así que... Me parece bien, pues Ah, qué bueno Súper bueno Me... Lo estoy en la universidad, me acompaño Caleta La noche Ah, ya saliste ya de la universidad, ¿no? Eh... No, me retiré ¿Te retiraste? Sí ¿Y por qué oí? Porque la carrera no me gustó, así que... ¿Qué estabas estudiando? Portografía Ah, y haciendo más mambas y toda la cosa Claro Entonces, no era lo que yo esperaba La expectativa que tenía yo Pero di la prueba y no Y... Con eso estoy ahora Esperando el resultado Oye, cartografía También el ramo para conjuntar cartones Eh... No, para entregar cartones Ah, para entregar cartas Sí Claro, ahí está Dicen que... Que... Santo en Argentina Es cartón Oye, así que te ha gustado el programa bien, Franco, ¿no? Eh... Sí, sí, súper bueno Oye, ¿y cómo anda el taller de ufología? Eh... Anda bien Bien, ahí estamos trabajando Vamos a... Empezar un proyecto nuevo Así que estamos con hartas pilas Con las pilas bien puestas Para... Para trabajar duro ahora el verano Y para el próximo año O sea, ya... La jornada de... De estudio Perfecto Oye, a ver, eh... Franco, espérame un poquitito Yo Eh... Mauro Sí A ver, está ahí... Eh... Scorpio y la vemos, ¿no? Sí, aquí están Mira, me llegó este fax Y dice los... La... Escuchen Dice así, ¿eh? Estoy escribiendo este fax Ya que estoy muy molesto Con la situación que se está dando en este momento Dice Estoy esperando desde hace horas Aquí en el IRC Y ahora que se presenta la oportunidad De poder hablar y estar con ustedes Ocurre que un grupo de supuestos amigos De IRC Nos están negando la entrada Al canal La Bailona Online De manera prepotente y abusiva Dice acá Creo que el canal tiene mucha gente En esta situación Que es, además, muy desagradable De que dependemos de personas Que tienen... Eh... Un criterio para manejar un poco de poder Cinco dice También quiere entrar Y él está en este momento Conectado desde Dinamarca Dice, queremos entrar Se despide tu amigo El líder Y dicen que no está tan desordenado Como dicen ustedes ¿Qué hay de cierto, Mauro? Primero, lo que indicamos Lo que estaba desordenado Era La Bailona... Irregular Ya Y... Con respecto a Lourdes Te va a contestar Scorpio No, no trata que seamos discriminatorios Lo que pasa es que, desgraciadamente Ya en otras ocasiones Hemos tenido muchos problemas Por gente que nunca se conecta Y que se ponen a quiquear A banear A hacer scripts A hacer repeticiones de líneas Demasiado Entonces, esa gente Desgraciadamente En vez de contribuir A que podamos sacar al aire Lo que ellos Lo mismo mensaje que ellos están dando Lo único que hacen Es entorpecer lo que nosotros Tardamos de hacer aquí Traten Trayendo nuestro computador Viniendo para acá Entonces no colaboran Perfecto Oye, en todo caso Revisen la situación del líder Y de SICO Ok ¿Vale? En especial SICO Que está desde Dinamarca Ahí está Las cosas Oye, las cosas hay que Relar al tiro Una cosa clara ¿O no, Franco? Eh, sí, vos No, así si las cosas claras ¿Cuántas claras? Claro, Martín Oye, Martín Tengo un comentario ¿Tú supiste La radio Colo Colo Lo que pasó el día lunes? ¿No? ¿Qué pasó? Lo que hay un El conductor de un programa No sé si lo puedo decir Eh, hizo una broma Para el día de inocente ¿Ya? Y la Todas las personas Llamaban llorando Ondas Que se iban a matar Y todo el atado ¿Y qué broma hicieron? Porque el gallo El conductor Dijo que se iban a Argentina Entonces las señoras Llamaban que se iban a matar Y otras que iban a volver Al alcohol Y a las drogas Y todo el huevo Así que Me cuento que Mala forma Para ganarse la popularidad No sé Él encontrará Que esa forma es graciosa Eh, sí O sea, me da la impresión Sí, lamentablemente Y eso es lo bueno Que tienen ustedes Que no hacen cosas Para llamar la atención Que Que después resulten negativas Ajá Bueno, no, fíjate En todo caso No me había enterado No tenía ni idea Ahora No sé De repente Él encontró Que esa era una buena broma Que era una broma simpática Y quizás No le resultó Igual incluso Habían señoras Que llamaban Y decían Oye, mi mamá Se desmayó Se desmayó Y el otro tipo Onda dice ¿Y por qué Se desmayó? No, porque tú te vas Cuando ni siquiera Como que aportaba O le da esperanza A las personas Y después Cuando ella dejó El embarrado Al final del programa Me dijo No, si era una broma Y contó así No, si era una broma Así ¿Qué nada, po? No sé Porque él habrá encontrado Que eso era gracioso Oye, Franco Dime Ya, te mando un abrazo Listo, Martín Que te vayan Chao, chao O sea, ya, bueno Puro capuchazo No me entendía nada Digamos Después de la mañana Con exactamente 38 minutos Pausa Ya volvemos La bailona presenta El siguiente dato ¿Estás buscando un lugar Loa? Restauran las lanzas Un lugar de encuentro Este mocasil Reúne condiciones Que otros no tienen Insumos 100% naturales Los mejores profesionales Del país en el rubro Y maquinaria italiana De reciente importación ¿Verdad? ¿Verdad, Podelo? No, es que no me lo sé Oiga, me da la impresión Que usted tiene una idea Tengo una brillante idea A ver El padre Raúl Va a conversar con algunos usuarios De la bailona online Para enviar algunos saludos ¿Ya? Así que en estos momentos Podríamos Darme Ingresar al padre Padre Raúl Con bendiciones Por ejemplo Bueno, lo que usted quiera padre ¿Qué mensaje le va a enviar? Feliz año nuevo Y muchas bendiciones en el 99 Pero que escriba ahí el padre Ahí, ahí, que escriba Ya sé Ah, ya, el padre va a escribirlo Sí, pues Ya Va a escribir el padre Oye, qué buena onda Contarle a la gente Que estamos haciendo un programa especial Que aparte de vía telefónica Y vía fax Estamos conectados vía internet Con auditores del programa Y en este momento El padre Raúl Arcila Va a conversar con los chicos Y las chicas Que están en la bailona online Porque estamos traspasando A los que se están portando bien Porque ahí parece que hay Algunos medios malulos y desordenados ¿Qué pasa arriba, Mauro? El padre está escribiendo Feliz año nuevo Y muchas bendiciones Para el 99 Ahí los muchachos pueden contestarle Responderle y hacerle alguna pregunta Si quieren, ¿ah? Ya, vamos a ver La respuesta de algunos muchachos Que están a través de La bailona online Vaya usted mencionando, Mauro A ver Polluxman Padre Invítenos Emilio Gracias, padre Escuadro Salve los padres Espartaco Igualmente padre Pantera Gracias, padre Bien, ahí Rabia Igualmente padre Galán Padre Pantera Martín y... No, 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 no Oye, oye El líder Grande padrecito Bien Ahí están los muchachos Juan Hola, padre Jan Jan Vaya Vaya a hacer otro canal Padre Galán Padre Que lo pase muy bien Vamos ahora al otro canal ¿Ah? Ay, oye Qué bonito A ver Jan Dice Grande padre El mejor Vamos a subir un poquito Espera un poquito ¿Dónde? Arriba Black Padrecito Hip Grande padre Black Pero No tiene agua padre No es necesario El computador no Black Se me enoja el PC El hip Buena padre El líder Hola padre Raúl Barney Vale padre Y así muchos más Oye Qué buena onda Bueno ahí está el padre Raúl Comercio A ver A ver A ver A ver A ver Rodrigo Martín Saluda a Los Ángeles Saludos para Los Ángeles A ver cuál es Jan Padre Usted debe ser del colo Por ser tan grande Que responda al tiro a ver Que responda para ver Quiero felicitar al colocolino Que apareció ahí escribiendo De todo corazón Aunque yo tengo un corazón azul ¡Déjale! ¡Ese mi pardecito! Y tarro indica A ver Barney dice Padre Limpe la mente del black ¿Ya? El tarro indica Bendiga el canal padre Ah qué buena idea padre Buena El black padrecito Es que el padre vaya leyendo A ver padre Vaya padre leyendo Que bendiga el canal Después a ver ¿Dónde hay otro más? ¿Dónde hay otro más? Black dice Me dice famoso Después Mauro dile esto Al Martín por favor A la U le dicen Los pitufos Porque son chicos azules Y no existen Oye, oye, oye Más respeto A ver Rodrigo Padre Descomulgue al Scorpio Dice Aprovechen de confesarse muchachos Black Vea el colocolo Mami Gracias padre El Jan Quiero irme al cielo Qué buena Bueno, ahí vuelvo con usted Ahí está el padre Raúl Con besos a nuestros amigos Que están en la Oye, perdón Martín Sí El líder de ese padre Confieso que he pecado Ahí está bonito Bueno, vamos con llamadas telefónicas Salud, buenos días Salud Hola, ¿con quiénes hablo? Hola Martín ¿Cómo estás? Bien, Pepito Ah Ahora el Pepe, ¿no? Sí Ah, José Pepe ¿Cómo estáis Martín? Estábamos muy bien ¿Hasta cuándo? Hasta que te conocí Ay, está el Mauro Uy, pero ¿Qué se siente los palos al lado del Mauro? El padre Oye, ¿qué pasó ahí? Un escándalo El hip El padre pa' animar la bailona Oye, José Pepe ¿Qué te parece esta idea? Estamos con los amigos en internet también Ya, ¿y cuántas personas más o menos ahí se comunican? A ver, te contigo que en el canal regular hay sobre 30 personas y... Pero están llevándolos a los más tranquilos a otro canal Y en el otro canal hay alrededor de 15, ¿te contendió? En este minuto Uy, por 45 personas tanto tiempo le están dando Uy, qué tiempo Y por los teléfonos llaman alrededor de 500 personas y... Tienes razón, mamá, va a ser la llamada más corta Chao Chao ¿Está bien? ¿Está bien? ¿A alguien te quiere reclamar? Está bien, está bien Toma Oye, dice Hola Martín, Mauricio, Pamela, Caracucía y todos los demás Que no me acuerdo, dice Soy un viejo auditor y no me gusta llamar por teléfono Por eso les mando este fax Además, desearles un muy feliz año 1999 Y decirles que... Eh... Ah, bueno Un amigo grande nuestro, ah, Felipe Le mandamos un abrazo, Felipe Y... Sabemos que va a ser así, ¿eh? Te mandamos un querido saludo y, bueno, por ahí nos vamos a encontrar Aló, buenos días Aló No, no hay nadie en esa línea, me voy a la otra Aló, buenos días Aló Hola, ¿con quién hablo? Con Joshua Hola, Joshua, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y tú, Martín? Bien, todo tranquilo ¿De dónde llamas, Joshua? De Recoleta Acuérdame, ¿a dónde? Tío, me casado, soltero, pide... ¿Cómo es la cosa? Soltero, me gustan las mujeres y del Colo-Colo, ¿no? Y del Colo-Colo, ¿no? Ah, y con nuevo cargo de presidente del fan club anti-Divin-Divin Me parece, Joshua, me parece Bien, bien Esta organización es la que debe cundir a lo largo del país Él sabe lo que hace, sabe lo que dice Claro Tengo una propuesta que quisiera compartirla con ustedes y con los amigos de Internet A ver, cuéntanos Quiero hacer yo una encuesta nacional de los auditores por vía Internet, el teléfono, el interno, fax, todo Ya Para ver qué opinan de Divin-Divin Para ver si le damos acción al recurso de amparo que presentamos en la justicia Una organización con personalidad jurídica Y también la marcha desde Plaza del Magro hasta el Palacio de la Moneda para entregarle la carta al presidente No sé ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Quisiera saber si tengo el apoyo o no A ver, Magro, ¿qué podemos hacer ahí en Internet? Bueno, en Internet, no sé, el padre está conversando con los amigos, ¿no? Sí, está conversando con los amigos del padre Ah, no, vamos a poder hacer la encuesta en Internet ahora dentro de mi número Pero, pero, pero Pero, pero, pero Pero, pero, ¿qué pregunta quiere hacer? Eh, que si están de acuerdo con que Divin-Tivin llame a la radio A ver, ¿qué le puedes colocar? ¿Están de acuerdo con que Divin-Tivin llame a la radio? O que salga al aire, me da lo mismo Ya ¿Y le parece que me llame? Nacho 2 dice, sí Black, no, dice Ya Eh Padre, Rodríguez, padre Usted es el Tipin-Tipin Rodrigo, padre No, es la misma Ya, gracias, Magro Nos quedó claro Me está repitiendo Oye, Yochua Dime ¿De qué? No te ves caro, pucha, que están conversando con el padre Eh, no, pero yo no lo dije, que lo hicieran ahora Si la gente tiene que pensar porque tiene que ser responsable con su decisión Claro, porque a la hora de votar hay que ser responsable Rabia Dice, ¿pero este será el Tipin-Tipin verdadero? Juan dice, a mí no me cae tan mal Tipin-Tipin ¿Ya? Pero es que el Tipin-Tipin no es que sea pesado, es muy represado Tipin-Tipin escribe, aquí estoy po' Oye, Yochua Dime Bueno, vamos a ver qué hacemos Porque de verdad yo creo que es necesaria una encuesta nacional, ¿eh? Exactamente Yo creo que esto está tomando ribetes de tal importancia Que ya esto creo que va a salir ya publicado en los titulares de los diarios de mañana Claro, incluso yo estaba pensando en llamar a juez Garzón Para que no se ponga algo No sé, ahí estoy prácticamente de acuerdo contigo ¡Yochua! ¡No estamos viendo! Cuídate, papá, ahí Voy, chau ¡Aló, buenos días! ¡Aló! Hola, ¿con quién hablo? Con Juan ¡Juanito, cómo estás! ¿Tienes y tú te acordáis de mí o no? No No No, por el lunes te llamé, te dije que te he escuchado como seis años Claro, yo que recibo más de cuatrocientos llamados diarios Tengo que andar acordándome a la gente como si fuera yo un clon, ¿no? No, me da lo mismo Como si yo fuera aquí un computador, ¿me dieron cara de qué? ¿De un avance tecnológico? No, me da lo mismo, tenés que acordarte, no más Ah, de IRC Tengo que acordar Claro ¿Dónde llamas? ¿Qué cosa más? ¿Parece, Martín? Que está ahí tanto que le están dando teléfono y que se acuerde de todo Ah, bueno, pegan ahora Ay, Dios mío, no sé ¿Estamos en este gran programa especial? Lo único que pasa es que ustedes me exigen, me exigen, me exigen Me van a matar, no me lo entendí ¿Parece, dónde llamas? De Maipú De Maipú Bueno, recuérdanos algo de ti Ya, soy Juan, tengo quince años Te escucha de como seis años Estuvimos comentando el fruto de los solitarios Ah, ya me acordé De la Bárbara Sí, sí me acordé Ah, sí me acordé Ahí sí me acordé Estoy hablando de la conferencia de ufología Oye, Pamela, pero Aquí no se puede tener nada de secretos, oye Estamos hablando de la pola también Ya, 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 ya ¿Qué vamos a seguir? Oye, Juanito Ah Y bueno, ya me imagino que de vacaciones, ¿no? Sí, estoy de vacaciones ya ¿Qué piensas hacer? ¿Ahora vas a salir o te vas a quedar aquí en Santiago? No muero, una semanita en la playa Y ahora estoy con un amigo argentino ¿A dónde? En mi casa No, ¿a dónde la viste? Ah, no, ¿quería le he tomado uno? A ver, bueno, comunícame. Bien, toma. Hola, Martín. ¡Andá! Hola. Hola, ¿cómo vas? ¿Andás? Bien. ¿Y cuál es tu nombre? Damián. ¿Fabián? Sí. ¿Y qué edad tiene, Fabián? Eh... 13, me llamo Damián. Ah, Damián. Sí. Ahí te estaba diciendo Fabián, no hay que ver, ¿no? Ah, no, Damián, Damián. Oye, ¿y qué andás haciendo por estos lados? Ah, estoy... paseando. Ah, paseando. ¿Te ha gustado Chile? Sí, me encanta. ¿Y cómo conociste tú a Juan? Y... jugando a la pelota. Jugando a la pelota, ¿no? Sí. Ahí se hicieron amigos ya para siempre. Sí, para siempre. Se recoparon ahí los dos, ¿no? Sí. Ah, está bien. Me dio papas fritas, Juana. Sí. Me dio papas. Sí. Es una cosa que intentemos... Damián y yo no vas, paseando a la gato, que aquí... Oye, ¿y querías aprovechar de mandar algún saludo, Damián, porque nosotros nos escuchamos en Argentina? Bueno. Un saludo a un chico que se llama Nacho. Vale. Eh... Bueno, acá Juan me está dando datos. Sí, no. Cállate, cállate, Juan, si es el sábado al azul, oye. Bueno. Y... Yo que hable más bajo. Bueno. No, déjalo que hable como quiera, no. Y a uno se llama Matías. Al Mati. Eh, Marcelo. Ajá. Y Manu. Manu. Oye, cuando vuelvas a la Argentina le llevas muchos saludos a Nicolás Repeto, ¿vale? Ah, bueno. Al Nico. Vean, vean, amigo, ¿eh? Sí. Ah, sí, ahí. Ah, ya se llaman también. ¿Eh? A Susana también. Ah, déjeme. Sí. Hola, Susana. ¿Qué estamos? Es un programa que lo habíamos visto. Sí. Este, bueno, también, que lo pases muy bien aquí en Chile, que conozcas hartos y que te lleves la posibilidad de conocer a muchos amigos, ¿eh? Bueno, igualmente. Que te lleven buenos recuerdos a la Argentina, ¿eh? Bueno, chao, che. Chao, chao, ¿eh? Chao. Simpático el Damian, ¿eh? Martín. Oye, ¿cómo viniste con el otro argentino? ¿Con cuál? No sé, porque me dije que eran dos. No, porque están en la otra casa. Ah, están en la otra. Vinían como quince. No te puedo creer. Nos están invadiendo. ¡Oh, padre, arranquen! Imagínate cuando estén en verano. No, pero simpático el Damian, ¿eh? No, Damian. Sí, simpático y buen amigo. Oye, ¿y qué onda? ¿Son de algún equipo deportivo? ¿Ah? ¿Son algún equipo deportivo? Eh, no. ¿No? Una familia que viene aquí y vino con otra familia y unos amigos. O sea, se juntaron... Ah, se vino la... ¡El grupo! Claro. ¿Qué pasa, Mauro? Disculpe, ¿eh? Sí. Pero aquí hay un mensaje de hip. Que la Pame nos mande un beso por la radio. Ya, Pame, venga para acá. Después dice, eh, Ren, eso, yo quiero un beso de la Pamela. Ya, Pamelita. Un beso de la Pame, Nacho 2. Que tiene un beso el canal La Pame. Un beso, Nacho. Y que tiene un besito acá, po. Ya, chica, agarrón. Oye, todos están pidiendo besos de la Pamela, ¿eh? Claro, aquí viene la Pamelita. Ya, a ver. Oye, viene con esa minifalda que todos conocen, ¿eh? Me dolió la muela. Aquí está la Pamelita. Primero, Pamelita, saluda a la gente que está en Internet. Que vaya la colita que está pidiendo acá. La botella. Claro. Oye, Pamelita. Bueno, te decida a la gente que se llama el 286. Oye, la gente de Receta está pidiendo si le puedes mandar un saludito y un besito agregado. Y para Juan. Y para Juan también. Y Damián. Y Damián, el chico argentino. Oye, sí, un saludo a Damián, el chico argentino. Tengo muy buenos recuerdos de este país, así que... ¡Ejale! ¿Mauro, por favor? Oye, Pamelita. Oye, también, pues. También, Juanito. Oye, un sol en Z, está muy desordenado. No era muy bien. Mauro, por favor. Por esos gritos destemplados, dice el padre. Y por favor, no interrumpa a la Pamelita. No, el padre. Oye. Por eso, por... A ver, Pamelita. A ver, un saludo súper cariñoso para todos los participantes e integrantes del canal de la Bailena de... En IRC, gracias. Y un besito grande para ellos. Y quería verlo en 235, chico. ¡Empático! 245, chico, macho. Oye, te quedan bárbaros esos pantalones para mí. ¡Ah, tanda! 235-8202 y 235-8234. Bueno, sí, todo para la amiga de ella, para Peli, para Jaime. Para Peli y para la Bárbara. Ya, vaya a seguir tú, ah. ¡Chico, Juanito! Martín. ¿Y qué? Oye, en este programa especial tenía que ver, o sea, espacial. Sí, claro, chequea. En este programa especial hubiera estado Rodrigo, Juan Carlito. ¿Para, ah, para conversar en Internet? No, Juan Carlos Gira, ahí todo. Ah, a ver si el programa especial lo vamos a tener mañana, no hay día, vos. Director. Hoy día hay un programa especial porque estamos con la gente de Internet, pero el programa especial lo vamos a tener mañana. ¿Ah, mañana? Sí. ¿Ah, lo alargaron un día? ¡Chico, Juanito! ¡Chico, Martín! Oye, Mauro. Así nos tienen chequeados. Ya, yo. Oye, ya saben todo, ya. Oye, voy a enviar un mensaje, ¿no? Sí, claro. Oye, perdón, ¿qué dijeron ahí con respecto al saludo y al besito de la Pamela? Muchas gracias. ¿Ah, sí? Sí. Hay varios que se desmayaron, te convencidas. ¿Algo más? No, es que están recargando el sistema. Ah, están fuera en este minuto. Sí. Ya. Entonces, muy coño, abastrofónicos. Aló, buenos días. Aló. Martín. Sí, con quién, Sergio. Hola, Martín. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está usted, maestro? Oye, no puede ser. Por favor. Hay diez y que se pasó la Pamela. ¿Cómo está repartiendo lo que es mío, hombre? Oiga, 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 Sergio. Oiga, por favor, Sergio. ¿Qué? Usted sabe que aquí todo es compartido. Pero no estoy tan, sobre todo. Oye, dos novedades con respecto a Mauricio. ¿Vas a ver Mauricio? ¿Ya? Uno que por fin ascendió. ¿Quién? Un Mauricio. Pero voy a bajar luego, no se nos ocupe. Sí, por todo. Le tuvieron que poner al padre del lado para que no pelees. Ay, claro. ¿Algo más? ¿Cómo está, Mauricio? Bien, aquí estamos. Este es el piso. Qué bien. Oye, eh... ¿Te llegó un mensaje hoy día? Eh, no. Estaba en portería ahí con Américo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya no llegó ya. Ya. No, no sé, no he consultado. Ya. La verdad. Bueno, pregunte. Oye, Martín. Dime. Eh, tú viste que tenía que haber sido más explícito con el asunto de las Tres Marías. ¿Por qué? Porque el José Pepe quedó con tócticole y empezó a mirar la vida entre seis y siete a la tarde, pues viejo. No. ¿Y por qué entre seis y siete a la tarde? Porque no explicaste que salen de noche, po. Ay, qué increíble. Oye, ¿qué le pareció el llamado que hizo Joshua? Eh... Con respecto al Tipín, Tipín. Mira, yo pienso que Tipín, Tipín tiene el perfecto derecho de participar en nuestro programa porque es un muy simpático participante. Ya. Gracias. Oye, Martín, cierto. Sí, Martín. Otra cosa. Eh, los auditores de La Bailona tenemos que cargar las pilas durante las vacaciones para el próximo año, eh, en torno a nuestro programa, eh, desarrollar una labor social que sea importante, po. Definitivamente, esa es la idea, eh. Claro, y tenemos que tener una sede, po. ¿Una sede? Claro. Ah, onda, ya, así con... Vamos a tener una, una, un edificio, al tiro compremos un edificio. No, no, nunca tanto como eso, pero... No, pero, no, pero un edificio de modesto, de tres, cuatro pisos, mamá. Bueno, la minería tiene tres, tú. Claro, pero, ya. Este... Este edificio no creo que lo pueda hacer. Este edificio, no. Claro, este precisamente, no, hay que buscar otro. Oye, Martín, cierto. Dime, señorita. ¿Una sede para unidad en Riquelme? Claro. Que el teléfono mío está en interno, lo tiene la palmetita, para que hagamos una bailona del pellejo, aunque sea. Claro, oye, hablando de Iván Riquelme, nos mandó un fax. Dice, no a Tipín, Tipín, se le debe hacer un exorcismo para su salvación. Aprovechemos al padre, dice Iván Riquelme. Aprovechemos al padre. Oye, eso, eso, eso una vez más demuestra que nunca hemos coincidido con mi estimado amigo don Iván Riquelme en ninguna de las opiniones, ni en las encuestas. No hay caso, no hay caso. Lo único claro sí que hay, que vamos a votar los dos por el mismo. ¡Claro! ¡Dios beijitos! Bien, un abrazo. Chao, chao, chao. Chao. Dice, mire, padre, ah, dice, que hace fiera, soy Carlos, estudiante de arquitectura y estoy terminando mi cuarto año. Te darás cuenta que junto a ustedes siempre, dice. En estos años me he encontrado con mucha compañía en mis largas y eternos desvelos, dice, con la bailona. Estoy realmente muy contento porque existen ustedes, porque de verdad sirven y acompañan. Ah, no te me va a dar un ojo. Dice, sobre todo cuando quievo pestañas y neuronas haciendo mis proyectos. Dice, dos preguntas. ¿Cómo estás, Juan Carlos Gil? Está estupendo, querido amigo. Y la otra dice, tipín, tipín, ¿se estará comunicando desde Londres? ¡Oh, o sea! Dice, saludos eternos. Mucho éxito para el año vinidero. Grande padre, dice aquí, ¿ah? Grande madre, dice. Saludos del gato de San Bernardo. Sí, Martín. Dime. Voy a hablar yo por IRC, ¿ah? No, voy a echar a ver de... No, si puedo un poquito, ¿ah? Con mucho respeto, Gusto Ganillo. O sea, oye, no, pero hay una gente que se va a ir. No, no, no. Sí, ya estaré enviando incluso. ¡Ah, ya! Voy a escribir, eh... No, de eso de que vaya a escribir. Saludos muchachos, nada más. Voy a escribir, saludos muchachos. Ya. A ver. ¿Qué envían? Salud, Beatriz. Es de la chuntó, ¿ah? Claro. Black para ti. El líder, oh, qué grande. Pantera, Val Scorpio. Eh... No, ya no. Oye, después vamos a conversar a... Bueno, con los que se porten bien. Vamos a conversar así, pero abiertamente, cara a cara, frente a frente y sin vuelta después cuando entremos a la bailona intelectiva. Bien, bien. Ahí nos vamos a decir de todo, nos vamos a insultar, nos vamos a... No, pero no, vamos a... Hay que votarse bien, hay que votarse bien. Rodrigo, hola, negro. ¿No te conoces de antes? Sí, muy bien. Hola. Eh... Jan, grande tricampeón. Eso. Esa risa es porque lo puede leer. Ren, llame a 911, por favor. Black, oye, negro. Eh... Black, eres más negro que yo, ni que es Black. El líder dice, Mauro, ¿cómo está la pamelita? Quemadita, porque estuvo en la playa, está tostadita, está rica. El líder... La amo. Padres dicen que la pamela tiene plata, pero está rica, dicen. Sí, así. Yo no digo nada, que los auditores opinen, no me equivocan a los padres. Oye, Jan indica a Pamelita, soy Jan, tengo 20 años, estudio, soy signo Aries y represento a Chile. ¡Gracias! ¿Pero le faltó algo? ¿Qué pasó? Soy fácil. ¿No? ¿Para tabla de uno? ¡Gapu! ¡Mauro! Ya no, es que estamos revisando acá la... ¡Ay! Sí, nomás. No, ya cambiamos, ya. Ya cambiamos el canal. Yo me imagino las cosas que le pusieron. Ahí respondió, soy fácil. No, eso no. Y creo que le era antes, por eso que me demora un poquito. Oye, le voy a mandar un... A ver, alguien mandó un fax que habla de los nukes, que habla de los kicks, o los banners, y todo aquello. Y, oye, que por favor mande el fax de nuevo, porque salió con el corrido. Está la mitad, se pierde la mitad del escrito. Así que no se puede, no se entiende lo que mandó el amigo. O, que se llama, que se llama... Aquí hay un tal Black que indica, voy a mandar un fax. Dice, si quieren el programa anti-nuk, comuníquense. Y dice, obviamente soy yo, el único que se entiende. Viene con el resto, con... se pierde. Con respecto al canal de IRC, les quería decir, dadas por Scorpio, son totalmente vagas. Primero, dice, los nukes pueden ser perfectamente rechos. Protector anti-nukes, que yo mismo puedo. Y no dice nada. En cuanto a los kicks, o banners, estos... Ahí está, solo por las operadoras del canal. Es decir, se pierde. Persona los puede asustar... No puedo leerlo, no puedo leerlo. Mande de nuevo, que lo aclare. ¿Qué hizo de...? Oye, acá en REN dicen, el Mauro es más... Más, más lento que un bolero. Oye, no, bro, hablen en serio. ¿En serio? No lo molesten. Si todos lo sabemos, no hay para qué hacerlo público. ¿Qué sabe? Gracias, te pasaste, ¿eh? Oye, vamos con un mellamado telefónico. ¡Salud, buenos días! ¡Aló! ¡Hola, ¿quién hablo? ¡Matín! ¡Sí! ¿Qué tal, mi viejo? Buenas noches. ¿Con quién hablo? Oye, tú hablas con César, de Santa Ana y Chena. ¡Hola, don César! ¿Cómo está usted? Me gusta saludarte, me dejo. El gusto es mío siempre, pues. Oye, antes que nada, quiero desearte un feliz, próspero año nuevo. A ti, con tu familia, y todo el núcleo que trabaja a tu lado. Muy gentil, don César. Bendiga a todos. Muy gentil, don César, a nombre de todo el equipo del programa. Lo mismo le deseamos. Tú sabes que yo siempre llamo y siempre lo felicito. Una vez más, felicidad y siguen adelante, muchachos. Gracias, César. Buenas noches y pásenlo bien. Buenas noches, don César. Gracias. Simpático, don César. Muy simpático, don César. De padre, aquí rompemos generaciones. No, aquí esto de la edad, aquí están todos. ¿Aló, por día? ¿Aló? ¿Sí? Hola. Hola. ¿Bien? ¿Con quién hablo? Adrián. Adrián. Adrián y los dos negros. No, Adrián. ¿De dónde llamas, Adrián? De provincia. De provincia. ¿Tú sabes lo que significa tu nombre? No. ¿Mauro? Sí. ¿Qué significa Adrián? Adrián significa Juanete. ¡Oiga! Oye, si me estás preguntando el significado... ¿Pero en serio? Vas, ¿en serio? ¿Sabes lo que significa, Mauro? No, 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 oye, si no, yo no estoy molestando, no estoy molestando. Revisa si tiene un diccionario cerca qué significa Adrián. Por favor. Gracias. No, 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 es que tú pensás que estás molestando, es verdad, significa Juanete, Adrián. ¿Te picaste, guatón? Oye, Juanete, perdón, Adrián. Oye, Adrián. Oye, Adrián. El otro día escuché la talla y dijeron, tenís tan poco futuro, no, tenís menos futuro que la hermana de Adrián y los dos negros. ¿Qué te cuento, Adrián? Aquí estás, po. ¿Cuirando para arriba, no? Sí, vivo. Oye, y cuéntanos qué lo que haces tú. No, es músico. Ah, músico. Ah, de ahí, porque el Juanete es... Sí, guito. Claro, oye, ¿y qué toca ahí? Yo soy DJ. Ah, DJ, ¿no? Sí, de música electrónica, oye, ¿cáll? ¿Ah? De música electrónica. ¡Guau! ¿Todo lo que es tecno? Claro. Oye. De hecho somos colegas. No, no, yo, o sea, yo no soy DJ, ¿quién es DJ acá? No, pero es que yo tengo tiempo de hablar de tiempo. ¿Ah, sí? Con dos días y más. ¿Y cómo se llama? El programa. ¿Sí? Va a quedar más, pero ya no está, porque por el verano y todo eso ya no está. Sí, es lo mismo que nosotros, oye, este... Oye, Adrián, te manda saludos, DJ Obelix. El radiocontrolador nuestro, que es DJ también. ¿Y qué música trae él? Esta, eh... Son, son, son. Bueno, en este instante está tocando la música permanente. Claro. No, él también, igual que tú toca todo lo que es tecno, todo lo que es esa onda. Ya. Oye, le gusta el tecno. ¿A mí? Oye, yo lo bailo de una manera increíble. Oye, Martín. Están pidiendo que tú envías tu mensajito, ¿ah? Sí, sí, yo voy a subir ya un ratito más para conversar en directo con ellos. Gracias. Oye. ¿Sabes que me entregué de comunicar por concepto? Pues internet, está super lento, no ves nada, ¿por qué vas a hacer? A ver, eh... ¡Mauro! Es que la verdad que hay tantos que han ingresado... Ya, 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 ya. ¡Adentro, no, 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 no! ¿Cómo ves, Mauro? ¿Una opinión más detallada te la va a entregar... ¿Cómo ves, Mauro? Eso, eso. ¿Qué pasa? Ese se pone a responder y nunca en su día aprendió un computador. Oye, pero hoy sí estoy aprendiendo aquí y llevo tres minutos y ya tengo el derecho. Ah, perfecto. Oye, pero a ver, ¿qué hay ahí de la especialidad? Que nos indica que intenta ingresar a Internet y está muy lento. ¿Qué pasa? ¿Puede ser un problema en la conexión de él a través de la vía telefónica? No, no sé qué pasa. Si me conecto normalmente a cualquier página, pero cuando ingreso a esa, yo recuerdo una persona, no pasa nada. Es muy lento, se conectan después... Bueno, puede ser algún problema en la conexión del programa. Ah, ya. Ya, pero eso no es que esté conectado. Si de hecho estás en Internet, estás dentro. El problema puede estar en el programa que estás usando. No. ¿Tú te vas a bajar otro? ¿Y qué programa puede bajar? El Locus Pocus, el IRCAP, el MIRC. ¿Pero estás navegando en Internet o quieres entrar a IRC? No, yo... Estaba en Internet, pero te voy a conectarme, pero no voy, así que... ¿Pero a qué quieres conectarte? ¿A la página de la bailona o a IRC? A IRC. Tienes que tener un programa que se llama MIRC, que puede ser el IRCAP, el Locus Pocus... Es otro programa, no es un navegador como el que usas para meterte a las páginas web. Ah, ya. Es otro programa. Oye, Scorpio, ¿y dónde puede conseguir el programa para que pueda conversar un rato más con nosotros? A ver, que se vaya al directorio del Yahoo. Directorio del Yahoo, ya. Y en el Yahoo, escriba MIRC. Ya. MIRC. Que le dé el Enter, y ahí le van a aparecer una serie de direcciones de donde puede él bajar los programas MIRC. Y lo puede bajar en forma gratuita, ¿no? Absolutamente gratis. ¿Y se demora mucho bajar eso? Vamos a ver, alrededor de unos cinco minutos. Ah, bien, poco. Ahí va a agarrar, cuando esté abajo del programa, lo descomprimes, lo aplicas, te identificas, y lo que habíamos dicho antes, conectas a IRC.CTCREUNA.CL. Pide la lista de canales y ahí te va a aparecer la bailona. Ahí va. ¿Vale? Mira, era exactamente lo que quería indicar, pero me quitó la palabra de la boca del Scorpio, ¿eh? Oye, Adrián, hagamos una cosa, te voy a colgar para que puedas hacer... Ah, me voy a cortar, ¿eh? Claro, para hacer todo este asunto, porque después vamos a conversar en directo con ustedes via IRC. Ya, ¿cómo? ¿Cuánto acá también? Mira, a los cuatro cuartos tenemos que mandar la bailona interactiva, y ahí vamos a estar ya en contacto con todos ustedes. Vamos a estar, compadre. Ya, nos vemos, socios. Chocala. ¡Aló, buenos días! Sí. ¿Sí? Hola. Hola, ¿con quién hablo? Marco. Marco, ¿dónde llamas, Marco? De Joaquín, de Ivanoche. De San Joaquín. ¿Te acuerdas de Ivanoche? No. No, de Ivano Memoria, Martín. A ver, acuérdame. Cuando te pregunte el... Ah, sí, me acuerdo. ¿Cómo estás ahí, Marco? ¿Y tú? ¿Todo tranquilo? Sí, bien. ¿Tú no tenías internet, no? No, pero tengo teléfono. Ah, claro, usted no la ve, claro. ¿Y el Mauro, cómo está? Bien, el Mauro ahí está, vuelto loco, jugando con el computador. Está entretenido. Claro, fíjate que se compró el Nintendo, que iría en entrada de internet. Tiene que ver, puh. Había risas, pero no importa. Y me resultó. ¿Y te resultó? Claro. No te muero. Bien, aquí estamos. Estetetendido. Estetetendidísimo, imagínate. No, no, no está. Me dejan escopotando, no tengo ni idea. Dime, Marco. Tiene que ver el productor a la, a Pablo. ¿Cómo es la mala? ¿La productora? Eh. ¿La Pamela? Tiene que ser mejor de la... Sí, no, que nos la están molestando mucho, ¿no? Sí. No, no puede ser digital. Oye, perdón, tengo un problema. ¿Eh? Eh, aquí estoy conectando el computador y me sale, eh, eh, conecte Enter. No tengo idea lo que es Enter, viejo. Enter es la tecla que está, la grande. Ah, gracias. Se pasó, ¿eh? Sí, se pasó. Ahí sí. Funcionó, ¿no? Ahí sí. Gracias, madre. Ya, como te ahora, yo. Ay, Dios. Oye, Marco, dime. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con la chile? ¿Con qué? Con la Universidad de Chile. ¿Con la Universidad de Chile? A ver, no te escucho bien, Marco, cuéntame, ¿eh? Tiene perfecto jugador. Marco, no, no, no te escucho bien. Tiene perfecto jugador, ¿por qué? ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver. ¡Marco! No, no, no escucho bien, oye, no sé qué pasa. Oye, dime. No pasa nada con la chile, ¿cierto, Martín? ¿Y qué te metiste tú de intentar preguntar nada más? Te estoy defendiendo, Martín, ¿ah? Ah, ah, sí. No pasa nada con la chile. No pasa nada con la chile, porque están de vacaciones. Claro, ese es el problema, que no pasa nada con la chile. ¡Oye! Aprovechen de hacer leña del árbol.